El tema de hoy será brochas con comunidad de bacterias. ¡Ay no sé si préndele ya! ¡Qué miedo! Hoy vamos a platicar de cómo lavar nuestras brochas. Dígame a quién nos hemos olvidado. ¿Cuándo fue la última vez que lavaron sus brochas? Esto es tan importante porque si no las lavamos como debe, puede causarte un grave problema como un acné. Yo mis brochas por lo menos las lavo una vez por semana cuando son de uso personal. Cuando es un maquillaje para dar en un salón o para domicilio o como tú como maquillista, se tienen que lavar a diario, dependiendo del trabajo que tengas. Yo ahorita lo que les voy a mostrar es cómo yo las lavo y no se maltratan mis brochas ni mi putis se ve afectado. Lo que voy a utilizar como material es una bandeja, que esta bandeja ya trae integrado nuestro tallador, jabón de lavatrastes, que ahorita les voy a comentar por qué uso un jabón de lavatrastes, y una toalla para ponerlas ahí y secarlas. Comenzamos poniendo un poco de agua en nuestra bandeja. Aquí mi bandeja, si ven, ya trae ahí como un poquito de manchado, pero es lo mismo maquillaje que a veces nosotros usamos maquillaje de larga duración, y se queda, pero está limpia. Voy a poner un chorrito del jabón, y les voy a explicar por qué el jabón de lavatrastes, mientras que yo sumerjo mi brocha en esta mezcla que hice. El jabón de lavatrastes, como dice el comercial, arranca la grasa. ¿Y qué es lo que contiene nuestras brochas? Nuestras brochas contienen grasa de nuestro cutis, más los aceites que a veces las bases traen y contienen, y a lo largo del día, obviamente con contaminación, polvo y todo, pues obviamente se queda aquí acumulado todo el producto con nuestro cutis sucio. Aquí miren, yo sumergí y voy a estar haciendo una pequeña espuma. ¿El tallador para qué? El tallador lo adecuado es subir y bajar con nuestra brocha sin aplanar, sin remover, porque eso deforma las brochas. Vamos a dar arriba abajo hasta que suelte todo lo que tiene acumulado nuestra brocha. Con nuestros dedos vamos a ir soltando nuestro producto para poder quitar lo del fondo, que es lo más importante, porque muchas veces podemos utilizar los sprays que son para limpieza en seco y no quitan todo el producto que viene en el fondo, y eso es lo que va acumulando todas las bacterias. Vamos a ir soltando de arriba hacia abajo, metemos y quitamos un poco de lo del jabón, exprimimos y dejamos a un ladito. Así vamos a hacer con cada una de nuestras brochas. Irlas pasando, si ven aquí cómo va soltando todo lo que es el producto que trae acumulado, volvemos a meter, a hacer un poco de espuma, y ahí vamos viendo cómo suelta todo el producto junto con la grasa acumulada, que es como les digo, este jabón suelta todo lo que es la grasa, si lo hace en nuestros trastes, pues imagínate lo que nos va a hacer aquí. ¿Qué trae el jabón? Trae también componentes de glicerina, es antibacterial, y es lo que como les comento no va a afectarnos a nuestra brocha, y al contrario va a quedar súper limpia. Vamos a ir lavando de arriba hacia abajo, adentro con nuestros dedos, volvemos a darle la forma a nuestra brocha, damos la forma para que al momento de dejarla al ladito en la toalla, no pierda la forma al secarse, y la ponemos aquí. Y finalmente, ya cuando estén secas, usamos nuestro spray antibacterial para usarla. Yo recomiendo que cada que vamos a usar nuestras brochas, ponemos un producto para poderle quitar pues también cualquier virus o bacteria, y así usamos normalmente. Y esto es todo amigos, si te gusta el video, dale like y comparte, y sigue en nuestras redes sociales. Mi nombre es Evelyn Medrano, y esto fue Makeup Story. Hasta luego.